¡Suscríbete! Y editar y subir Pues no tengo todo el tiempo que mucha gente tiene Para dedicar a sus canales Y todo eso Pero bueno, a lo que íbamos Estamos otra vez con Jacob y con Ebi ¿Vale? Los hermanos asesinos, para los nuevos Los que os incorporáis Que por cierto, somos ya 44 almas Muchísimas gracias, la verdad Muchísimas gracias Se os quiere mucho Y eso, a los nuevos que os incorporáis Encantados, espero que os guste mi canal Y bueno, al lío Estamos ya, hemos liberado City de Londres ¿Vale? Hemos liberado City de Londres Whitechapel ya fue al principio del juego Pero ahora quiero dedicar más estos gameplays Porque ya vamos por casi 20 capítulos Y bueno, hay que avanzar más las misiones Pero esto me parece que lo voy a dejar un poco más para el final ¿Vale? Cuando vayamos adquiriendo más nivel Y experiencia Pues iré despejando más distritos ¿Vale? Reconozco que he perdido mucho tiempo Muchos capítulos en solo despejar Por ejemplo, dos barrios ¿Vale? Y la verdad es que se hace un poco pesado Así que bueno, vamos allá Estamos aquí Pues vamos a coger una Una rápida Aquí Que por cierto, no, no, no Quería mostraros una cosa Por eso lo puse en pause Tenemos una misión aquí con Jacob ¿Vale? Luego vamos a la misión Bueno, antes eso Agradeceros que gracias por el apoyo ¿Vale? Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Sé que me dais al canal A diario Los fieles Que estéis ahí Muchísimas gracias Así que bueno Como os digo Veis que ahí hay un carro Para Para robar Así que vamos allá No, 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 no No Salte Vale Vamos a bajar un momento Con Jacob ¿Vale? Bueno, si es que puede ¿Vale? Y conducimos Vamos Bueno, pues como veis Esto Lo tenemos que llevar A nuestro destino Uy Perdón Y como veis No lo vamos a tener fácil No lo vamos a tener fácil Porque nos van a No No, no lo tenemos fácil Pistola, pistola Vale, vale Otro, otro camino Otro camino Uff Es aquí, es aquí, es aquí Perfecto ¿Veis? Hemos llegado Pero no lo vamos a tener fácil Ahí está 700 En experiencia Tal Tenemos 12 De ropa Y 10 De lingotes Pues bueno, eso Pero no lo vamos a tener fácil Eso no lo vamos a tener fácil Como veis Nos persiguen La gente Tal Ahí lo tenéis Metal 10 12 tal Y 700 de pasta Escolta al convoy Este es su destino Y protégelo De los ataques De los blitters De eso se trata ¡Hombre! Chicos Permitidme con reclute Por ellos Por él Siguiente Vamos, vamos, vamos Buah Descomunal Uh, viene la pasma Cuidado Cuidado, viene la pasma Bueno, pues como os decía Gente Vamos a A esa misión ¿Vale? ¿Que dónde está? Por cierto Aquí Vamos a teletransportarnos Aquí Al viaje rápido Vale, vamos a hacer un viaje rápido Nos vamos a teletransportar ahí Y de ahí A nuestra misión Pues eso Voy a hacer ya más misiones ¿Vale? Voy a hacer más misiones Porque si no nos vamos a hacer Un No un lío Sino Alargar la situación Alargar los gameplays Y tampoco es plan Que entiendo que a muchos Oye, los Asagins Vale, son juegos de la hostia Tal Pero no conviene alargarlos Porque de sí Ya son muy largos Ya son muy largos Así que bueno Vamos a Vamos a ello A ver si Vale Pues lo dicho Un salto de fe Perfecto Y mientras hacemos el salto de fe Voy a marcar Nuestro destino Ahí Perfecto Vale, estamos aquí Sí Vamos allá Bueno, también está el tema De las carreras de carruajes No le No le he jugado aún eso Las carreras de carruajes Pero bueno Mata a los criminales Vale, vale, vale Oh no, que se peleen entre ellos Que se peleen entre ellos Sí, sí, sí Mira, mira, mira Mira, mira Sí, sí, sí Bueno, pues tenemos que subir ahí ¿No? Por lo que parece Sí Sí, ahí arriba Pues subimos Arriba Jacob Arriba Muchas gracias Vamos Una buena obra Evi visita a Sudward Después de que Jacob Asesinase a Pearl Y cerrarse su empresa De Omnibus Vale Diagrama No sé qué Vale, vamos allá Me niego a construir un solo Omnibus para vosotros Si no obedeces, Bailey Habrá que hacerle una visita a tu familia Déjalos en paz Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Me parece que tenemos que protegerle Vamos Vale, defienda a Eduard Vale, corre, 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 corre Hostia, 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 esto está cargando Esto está cargando Vamos Aguanta 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 Vamos Vale, vale, vale Vamos Vale, vamos, vamos Perfecto Eduard, Eduard, para, 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 para Para Eduard, tío Eduard ¿Pero qué haces? Eduard Pero Este tío es tonto No puedo, no llego No llego No llego Eduard, tío Ahora Ahora A conducir Yo conduzco Aparta Ahora Ostras, mira que me costó, eh Vale, llega a la fábrica de Onibus Ostras, es un buen trecho, eh Es un buen trecho Dígame por qué le persiguen los Blybbers La ciudad se vino abajo después de que transportes a Tawain y la compañía Milner se fueran a Pique Falta de un sustituto, las bandas empezaron a actuar Bravo, Jacob Don General Omnibus Company Pero esos matones consiguieron las escrituras de transportes a Tawain Las necesitamos para formar nuestra empresa Señor Bailey, soy Ivy Fry Considéreme una aliada de su causa Encuentra las escrituras Eh, vale ¿Tengo que parar aquí? Vale, vamos a parar aquí ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, se va, se va, se va, ¿no? Vale, se va Oh, tío ¡Ostras, tío! Evita que el blanco salga de la fábrica ¡Hostia! ¡Vamos, dame! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Saquear, ahí Evita que el blanco salga de la fábrica ¡Perfecto! ¡Menudo favor me hicieron! ¡Buah! ¡Perfecto! Evita que el blanco salga ¡Escapa de la fábrica! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Cojonudo! La misión más fácil Ha salido de la zona Devuelve las escrituras ¡Cojonudo, gente! A ver, voy a ver si había algo más Evita que lo... Sí, 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 mira, mira Es que me vino justo a mí ¡Ostras, mira qué pila gente! ¡Buah! ¡Cojonudo, gente! Me ha salido Bueno, vamos por aquí Es que menuda misión más fácil Menos mal, menos mal Por fin Por fin algo a mi favor Vamos mejor por aquí Por la acera Dice Devuelve las escrituras Pues las vamos a devolver Queda por aquí, ¿no? Sí ¡Eh! Conseguir objeto A ver ¿Qué tienes? Dardos alucinógenos Bueno, anda Vale, nos hemos metido en un sitio Vale, sí Es una obra Es una obra Entonces solo las escrituras son eso Pero antes voy a pasar por la tienda Eh, tenemos aquí Rellenar todo Sí Y además tengo que... Mejoras A ver si tenemos mejoras Tenemos dos Aquí está Sí, 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 sí El daño que sufres al caer se reduce Bueno, pero de momento Este no me interesa El nivel de sigilo aumenta Vale Cuando trates de disparar una pistola vacía Durante un combo La pistola se recarga automáticamente ¡Ah! Durante un combo Vale Los colisiones infligen menos daño Y tralentizan menos Entre conduces Y esto reduce todo el daño A distancia sufrido ¿Esto a qué se refiere? Ah, vale Disparos Pues me interesa este Me interesa este Vamos a... Vamos a confirmarlo Vale, este A ver si nos deja cambiar a Jacob Un momentito ¿Ese gente? ¿Nos deja cambiar? No, no nos deja No nos deja Eh, ¿qué pone ahí? Nuevo atuendo gratuito Oh Ponía nuevo atuendo gratuito O algo así Bueno ¿Qué más da? Eh, ya está Ya he acabado Por aquí Vamos por aquí Muy bien He hablado con los hombres de Roth Su familia está a salvo No tengo palabras Los miembros fundadores De la London General Omnibus Company Todos hombres honrados Los Omnibus estarán listos en breve Gracias señorita De nada Un placer Muy bien Evita que... Bueno, anda Tuve mucha suerte Mucha suerte De que el blanco De que el enemigo que tenía que matar Salió por mi puerta Si no, ni de coña Muy bien Pues continuemos Continuemos A ver, ¿alguna otra misión? Diagrama Diagrama de Guantelete espejís Bueno, sí A ver, ¿qué más nos dan? 900 pavos Bueno, 900 libras Has ganado un punto de habilidad Vale Robo de mercancía Que ahí lo veis Pero no voy a hacer aún de esto No voy a hacer esto Vamos a mejoras de banda Tenemos algo que mejorar aquí 100 lingotes Pero este sí es interesante Pues lo de los carruajes De los Blitters Son menos resistentes Y esto El fuego rápido El Rue es más efectivo Vale, aquí solo es notoriedad El apellido Frank infunde miedo A los corazones de tus enemigos Los Blitters No iniciarán No iniciarán Ningún conflicto Entre Contigo en la calle Anda, mira Entonces ¿De qué sirve? Pues son 7500 ¿Eh? Ojito Esta me parece una tontería Más barriles colgantes Por toda la ciudad Disparales para que caigan Sobre los enemigos Nada Paso Y esto Desbloquea la primera mejora De bomba voltánica Ve al menú creación Para usar el nuevo diagrama Pero claro Son 50 De momento paso A ver De disponible Esto Otra vez La notoriedad De momento Bueno, cuando tenga más pasta ¿Eh? Nada De momento nada Y mejoras Mejoras A ver qué tenemos por aquí De mejoras ¿Tenemos algo interesante? No No Lógicamente no Porque tengo Me falta mucho Como si hice hierro ¿No? O lo que sea Equipo Mejoras Las mejoras tampoco Y atuendos tampoco Puedo Puedo coger Es que no puedo Ni siquiera Atuendos No me parece Inventario Es lo mismo Equipar No ¿Y cuál es la que llevo puesta? Esta Mejorar 500 A lo mejor me sale Más a cuenta Esto Lo de Vale Turbir Equipar Mira Aquí hay otra Esta vale 5000 Aquí hay más 2500 Mira Esta me viene muy bien Muy bien El bastón del Emei Cogemos este Porque tiene un poco de todo Sí, sí, sí Vamos a coger este Vale Y lo mejoramos Vamos a mejorarlo Son 2500 Pero lo voy a mejorar Perfecto Ahí, ahí Este, este Vamos a mejorarlo Ahora ya pues tenemos un bastón mejor Guantanete es de asesino ¿Cuál es el que tengo puesto? Este Este es el que tengo Mejora Si lo mejoramos ¿Qué pasa? 1000 Si te decantes problemático Vale Vamos a mejorarlo Guantanete reforzado Guantanetes Armas de fuego Que si os fijáis No sé cuál No sé cuál Tengo Tengo la típica 3000 Uh Esta vale 2000 Daño A mí me interesa una Que haga mucho daño Pero claro Vale 4000 Debes tener nivel 7 Así que ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Es que esta vale 4000 ¿Eh? Vale una pasta Esta 2000 3000 Venga esta La de Esta misma ¿Vale? Y una mejor Y una mejora Esa Vale Con esto vamos tirando Armas Capas Vale Aquí están Las capas Me gusta mucho Aquí a ver Lo de Eevee Estas son capas Porque son 3000 pavos Tío Me gusta más La capa que llevaba Antes Y además hay que pagar por ellas Quita Quita Atuendos 7500 No hay ninguno Gratuito Tío No 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 Colores Pues paso de los colores Nada gente Pues nada Siento el retraso gente Pues vamos allá Estamos ahora con Eevee Vamos a ver Vale tenemos que ir al tren Tenemos que ir al tren Si 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 Tenemos que ir al tren Porque no hay ninguna misión Por aquí Así que nos vamos Al tren directamente Me parece que sí ¿Esto qué es? Robar mercancía Ah vale Vale Estos son tal 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 Vale Vamos al tren Había que hacer también Alguna misión De las del tren Que hace mucho que no hicimos Pero claro No sé que Si las misiones del tren Son en función De la misión principal Que eso no lo sé Eso habría que mirarlo Habría que mirarlo Vale Bien Vamos al tren Y de paso recogemos Un poco de ingresos Vale Quintos pavos Secuencia 6 No Estamos en la secuencia 6 Por lo tanto No 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 Vale Me imagino que son Ocho secuencias Me imagino Porque me pone Ocho A ver Hacemos una de aquí O no Aquí Una piedra en el zapato Hacemos esta No sé si es esta La misión Si tiene que ser esa Si Y esta es Nivel sugerido 3 Nivel dispuesto a todo Alguien ha roto Una vestana de la catedral Si Si, si Ahí está Si La misión es la de La de nuestro compañero Vale Y Que pasa si vamos aquí Nivel dispuesto Ayuda a liberar a Miguel Destruyendo las pruebas Contra él La hacemos Bueno Lo único que nos dan experiencia Y nos dan cosas Venga Vamos a hacerla Vamos a hacerla Y si da tiempo Pues hacemos la otra Vale Vale Muy bien Habla con Igel Tenemos que salir de aquí ¿No? Eso lo primero Tenemos que salir Vale Eh ¿Dónde vamos? Eh Alguna torre Mostra Es que esta toma por culo Eh Oye ¿No hay atalayas? ¿No puedo ir a atalayas? ¿O O ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde están las atalayas? Para hacer un viaje rápido No No puedo hacer viaje rápido La gente Esto es Esto es muy fuerte A ver Déjame pasar Déjame Vamos Fuera 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 A ver si aquí me deja A ver No puedo ir a ninguna atalaya A mirar Es que no está marcada ¿Que estará bugueado esto? Mirar No está No puedo hacer viaje rápido Vaya putada Hostia Que está A mil ochocientos ochenta metracos Eh Pues necesito una caravana Digo una caravana Un carruaje Me da igual Me cojo alguno de por aquí A ver Alguno que vaya rápido Lo siento Pero lo voy a robar A ver ¿Cuál de estos dos? No Este no Que es muy grande Este 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 Muy buenas Hostia ¿Qué ha pasado? Hostia A ver Conducir Adelante Buen chico Vamos para allá Venga Y prisa Prisa Que Estos Estos van rápidos Estos van rápidos Que tengo prisa Vamos Corre 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 Bien Bien Vamos Corre 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 Vamos Ibi Vamos Ibi Corre 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 Uh Tú quieres viarme Vale 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 Perfecto Vamos Perfecto Vamos Uh Cuidado Casi me los cargo Corre 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 Ibi Vamos 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 Bien Ostras Que queda lejísimos Eh Uh Casi me la pego Casi me la pego Corre 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 Vamos 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 Ostras Lo siento señora No se si atropelle a alguien No se si atropelle a alguien Espero que no Corre 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 Vamos Corre caballito Tío Es que yo no estuve nunca en esta zona del mapa Estamos en Strand Ostras Aquí hay mucho Mucho carruaje Quieto Quieto Más deprisa Vale 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 Cambiamos Cambiamos la orientación Vale 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 Tranquilo 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 caballito Vale Por aquí Vamos Uy Oiga señor Uy Ostras Aquí no cabemos No cabemos Venga Tengo que ir marcha atrás Tío Nada Nada No puedo ir por aquí Vamos Vamos Nada Gente No podemos ir por aquí Vale Tenemos que ir por aquí A ver si por aquí podemos Uy Cuidado 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 Vale Por aquí Si 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 Por aquí Es que menudo sitios más raros donde nos mandan Cuidado 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 Vale Vale Con cuidado Con cuidado Ibi Con cuidado Vamos 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 Vale 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 Uy señor Lo siento Lo siento mucho Vale Hemos llegado Hemos llegado Estamos cerca Vale Vale ¿Qué haces? Vamos A hablar Vale Vamos Vamos allá Joder Nos costó Vale Vale A ver Vale 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 Tenemos que buscar sus cosas Arriba Arriba A ver Eso No mates a ningún policía durante la investigación Vale Noquea policías Vale Noquearlos si puedo Vale Vamos No Uff Ostras Está la cosa chunga ¿Eh? Mmm ¿Y se pueden noquear con lo del silbido? Aquí hay algo Nada Bloquear Ahí Vamos Vale Bloqueado Destruir Vale 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 Cuidado 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 Este viene por aquí A lo mejor nos ve ese otro ¿A dónde demonios habrá ido a parar? Vamos 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 Noquear Perfecto Vale Cuidado Cuidado ¿Eh? Vamos Ahí está Bien Nos quedan dos Nos quedan dos polis ¿Incluirá los de aquí? No sé si se incluye a estos Me parece que no Ah sí Se incluye a esos Sí, sí, sí Vale Vamos Vale 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 A ver Arriba 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 Perfecto Muy bien Ah Ahí Vamos Necesitan el arma Vale Ahí está Destruir Vale Vale Cuidado 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 Mantened a los transeúntes alejados Oh, oh Arriba Ostras Menos mal que lo vi Menos mal que lo vi Tío Vale Se va, se va, se va Vale Venga, venga, venga Vamos Vamos A ver si se da media vuelta Y lo puedo noquear Perfecto Vamos Me cachis la madre Es que va muy rápido, tío Va muy rápido Vamos, vamos, vamos Vale Noquear Vamos Vamos Perfecto Oh, cuidado con este Cuidado con este Cuidado con este Vale Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Le tenemos Le tenemos Vale Perfecto Vamos a abrir aquí Vamos Vamos A ver A ver, dice nada de De matar, ¿no? Noquea policías Vale, ahora sí puedo matarlos En caso de que Vale Me queda Uno Que queda para allá Vale, vamos por aquí Vamos por aquí escondidos Perfecto Tenemos que entrar en este Otro sitio Vale, vale, vale Perfecto Tiene cuidado Tiene cuidado, que tiene cuidado Vamos, vamos Vale Perfecto Esconde el cuerpo ¿Qué cuerpo, tío? Aquí había algo hace un momento Lo he visto con el rabillo del ojo Vale Vamos Vamos Vale Salimos Salimos Para abajo Perfecto Recoger ¿Dónde lo escondemos? A cincuenta y pico metros A cuarenta y dos Vale, por aquí Por aquí Corre, 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 corre Corre, Ibi Corre Aquí, esconder Vale, perfecto Lanzar Muy bien Habla con el jefe de la policía Muy bien Pues vamos a Hablar con la policía Con el jefe Vale Vamos normal No vamos de sigilo No sé a qué llamemos la atención Aquí, hablar Vamos No No nos compliquemos la vida Ostras, lo acabo de secuestrar Colega Voy a noquearlo Voy a noquearlo Ostras, me acabo de equivocar Tío Vale Ostras, tío Madre de la que me acabo de librar A ver, hablar Es este Madre de Dios En base a qué pruebas Retenéis a este hombre Pues en... Sargento Creo que al menos Necesitáis un cuerpo No hemos podido Encontrar nada Inspector La ha pifiado Sargento Siempre igual Bien, bien, bien Perfecto Muy bien Ostras, gente Es que secuestré a un policía Delante de toda Una brigada de policías Ostras, me podía haber tirado A la misión A tomar por culo Buah Buah, buah, buah Impresionante Bueno, pues nada más Eh... Ostras, va a ser un camino largo Va a ser un regreso Pero ahora me aparecen las atarallas Serán cabrones Mira, voy a desbloquear esa ¿Vale? Para tenerla ahí Pues acaso Tengo que hacer un viaje rápido Pues tengo ahí otra Una atalaya Está ahí Sí, sí, sí Perfecto Pues vamos a desbloquear esa Y... Y acabamos Mátame ese jefe Libera a todos los niños Fuera, fuera Eso Arriba Vamos Vale 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 Joder, qué rapidez el gancho Es una pasada Vamos, vamos, vamos Vamos A ver Podemos ir por ahí Podemos ir por ahí con gancho Eh... No, lo tenía bien antes Eh... Ese Vamos Perfecto, perfecto Y perfecto Muy bien, Eevee Perfecto Eres una campeona Vale, qué será Aquí ¡Hostias, qué susto! No, soltarse no No, 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 no ¿Pero dónde está...? ¿Es más arriba? Oh, no, no, no Hostia, ¿pero dónde es? ¿Es abajo o es arriba? No, 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 no Es arriba ¡Ah, ahí está! Vamos Ahora sí Ahora sí Ostras, que antes no me dejaba Vamos Es que antes no me dejaba, gente Hacer eso No me dejaba Muy bien Pues ya hemos... Estamos aquí en una talaía Por si acaso tenemos que volver aquí Para no tener que coger un carruaje Y hacer la gran caminata Ya sabéis Pues nada Aquí tenemos cosas de carruajes Tenemos aquí... ¿Qué más? ¿Actividades? Hmm Muchas cosas Salto de fe Me parece que es esto No, sí Vamos No, 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 no Salto de fe Por favor Ibi Quiero un salto de fe Por favor Pero... Joder No, que no me lo va a hacer Espérate No, no Ahora Ahora sí Tengo los controles Un poco revueltos Va Ah Bueno, pues nada, gente Eh... Vamos aquí A una caravana de estas No, robar No, no, no Esconder ¿Puedo esconderme? Sí Ahí Exacto Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Y bueno, gente Pues eso es todo De momento Ala, ya tenemos aquí Una atalaya aquí Por si tenemos que volver Joder, es que menuda misión Nos ha enviado el puñetero tren Y luego, pues nada Tenemos que volver Otra vez al tren Para hacer la misión Que... ¿Qué narices? Vamos... ¿Nos da tiempo? Sí, sí Vamos al tren Y lo dejamos ahí Perfecto Vamos directamente al tren ¿Por qué lo vamos a dejar aquí? Tenemos que volver al tren Así que nada más Nos lleva tiempo, ¿eh? Nos lleva tiempo Es una gran caminata Por eso tarda en cargar Por eso tarda en cargar Porque hacer eso Ahora sí Ahora ya estamos en el tren Me parece Pues sí Estamos en el tren Pues nada, gente Voy a comprobar en un momento Una cosa Vale, está todo bien Perfecto Grabo todo bien De momento Grabo todo bien Pues nada más, gente Dejamos el capítulo de hoy aquí Y bueno Espero a los nuevos Que os haya gustado A los nuevos incorporantes al canal Bienvenidos Una vez más Por supuesto Que eso Que os esté gustando El contenido del canal Sobre todo Y bueno Que haya buen rollo Que lo pasemos muy bien Y bueno Aquí dejamos el capítulo De Assassin's Creed Continuaremos otro día Espero que pueda subir Ahora a diario Pero bueno Ahora no tengo mucho tiempo Así que si veis Que durante un día A lo mejor no subo ¿Vale? Algún capítulo O a lo mejor subo solo un vídeo Pues bueno Es que ando bastante liado Ando bastante liado Y eso Pero bueno Que lo comprendáis ¿Vale? Y nada más gente Nada más Nos vemos en el próximo capítulo Ya sabéis Pulgar hacia arriba Si os gustó Hacia abajo Si os gustó Y si me queréis dar ese apoyo Además Ahí abajo os dejo la caja de suscripción ¿De acuerdo? Nada más gente Besos y abrazos a todos Y muchas gracias por estar ahí Hasta luego Cuidaros ¡Gracias!